Buenas noches, saludamos aquí en la capital a Flavio Pavón, en la ceiba están a un monje y en Santa Rosa de Copán Ramón Rojas. En unos minutos estaremos con ellos, con mis compañeros y el resto de corresponsales a nivel nacional y con la noticia más importante del día. Sin embargo, en unos minutos la junta proponente para la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto dará la lista de quienes continúan el proceso y quienes quedan al margen del proceso. Después de continuar con el proceso de evaluaciones la semana pasada y todavía esta semana. Ya hay algunos nombres que han trascendido, que quedan fuera del proceso, no es oficial todavía, no me atrevería a darlos a conocer sin que sea oficial. Vamos a esperar que en los próximos minutos se pueda dar a conocer ya por parte de la junta proponente los nombres de los autopostulados que quedan fuera del proceso que continúa en evaluación, de quienes van a continuar con este proceso de evaluación. Recuerde que el 31 de julio esta junta proponente debe enviar al Congreso Nacional una nómina de cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto. Ya estaremos con la información en unos minutos, en vivo, desde el lugar donde está sesionando la junta proponente. Antes la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, dijo hoy, regresó al país y entre otras cosas manifestó en su primera aparición, luego de retornar a Honduras, que regresa para ver a los corruptos en la cárcel. Aquí un avance de este tema. Nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel. Es exilio de muros en que merecen estar quienes han obligado a los honrados a irse, cargando nuestro país en la espalda. Aunque el peligro sigue latente y el Estado indiferente, soy de las que se quedan. Soy de las que acuden a la convocatoria popular de una sociedad civil que no está dispuesta a ver cómo desde el poder imitan las prácticas antidemocráticas de cerrar espacios cívicos. Somos de los que se quedan para protestar contra quienes inventan nombre y apellido para luchas extraviadas, que buscan resolver en la calle lo que no han podido contrarrestar desde el poder. Vamos ahora en directo con Nahum Monge a la ceiba. Dipanco intensifica acciones para evitar el cobro de extorsión. Se ha detenido al menos 103 personas en lo que va del año ahí en la zona del departamento de Atlántida. Pero los detalles los tiene Nahum Monge. Nahum, buen clima, precioso atardecer en la ceiba. Así es, licenciado Ricardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, con un hermoso atardecer a mis espaldas, el malecón Reinaldo Canales de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, que poco a poco recupera esa fuerza de la llegada de turistas tanto nacionales como internacionales, que eso es lo que se requiere específicamente acá en esta ciudad para fortalecer la economía que ha decaído en los últimos años. En cuanto al tema de las autoridades policiales, la Dipanco ha informado que se han realizado varias capturas en toda la región del litoral caíbe hondureño con resultados positivos. Escuchemos a continuación. Los trasladamos a tal lugar y al llegar pues comprobamos que trataba un incendio en una vivienda de dos niveles de construcción mixta, la parte baja de concreto y la siguiente etapa pues de madera. Entonces procedimos a desplazar dos tendidos, ¿verdad? Uno para proteger las viviendas y el otro para poder controlar el incendio que estaban en ese momento. Afortunadamente, gracias al señor, podemos decir, no hay víctimas que lamentar, ¿no? La parte material de una u otra manera se recupera, ¿no? Así la vida. Quiero felicitar a los vecinos, ¿no? Que fueron los que tuvieron la primera intervención para poder rescatar a estos niños aquí en la vivienda donde estaba dándose el incendio. Todo se perdió, todo se perdió. ¿Difícil esto, verdad? Sí, es bien difícil, pero ni modo, ya vamos a hacer. ¿Cuántas personas vivían en tienda? Por todas eran ocho personas, tres familias. ¿Tres familias vivían? Así es, sí, sí. ¿Todas las cositas se perdieron? Todo, todo lo material se fue hermano, todo se perdió. Y es que las informaciones en la ciudad puerto de La Ceiba en las últimas horas han estado en diferentes horarios. Y más temprano, tal y como escuchaban ustedes, el benemérito cuerpo de bomberos auxilió a una familia en un incendio fuerte que se produjo a la tarde de este día, específicamente en la colonia Miramar, de esta localidad, cuando un cortocircuito provocó el mismo y, pues, lastimosamente dejó pérdidas en materiales en un 100%. Los miembros de las diferentes instituciones de socorro trabajaron para sufocar el mismo y evitar de que este se propagara hasta las viviendas cercanas a esa localidad. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde noche. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa. El precio de los combustibles es presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina superior 106.69 lempiras. Gasolina regular 92.05 lempiras. Diesel 86 lempiras. Keroseno 75.58 lempiras. Gas vehicular 39.83 lempiras. Gas LPG 238.13 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina superior 104.32 lempiras. Gasolina regular 89.70 lempiras. Diesel 83.50 lempiras. Keroseno 73.12 lempiras. Gas vehicular 36.30 lempiras. Gas LPG 216.99 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. Gracias Alexis Gutiérrez, son las 6 de la tarde, 6 de la noche, ya con 40 minutos. Y atentos, por favor, porque aquí en el noticiero a esta hora le estamos dando a conocer si usted será de los abonados del ENE que mañana en su zona tendrá racionamiento de energía. ¿Dónde son los razonamientos de energía o dónde es en el caso que solo fuera uno o dónde son en el caso que sean varias zonas? Bueno, la zona noroccidente. La red dice necesita mantenimiento por lo que vamos a interrumpir el servicio en lugares detallados a continuación. Bueno, ¿a dónde? Mañana viernes 21 de julio. Atención, anótelo o tómele una captura de pantalla para que lo comparta con sus vecinos, amigos y familiares. Mañana 21 de julio no hay energía eléctrica a partir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde por construcción de tramos de línea primaria. En San Pedro Sula, atención, todos los habitantes de la colonia Tara, la Colbizula, los Orzales, Álamos, Telesistema Hondureño, UTH, Injupen, Altia, Altara, Unitec. Toda esa zona ahí de la residencia La Violeta, la iglesia coreana, la cancha de béisbol, la colonia Hernández, Morel, la Colombia. Funerales San Miguel Arcángel, Hospital Militar, Centro Comercial Santa Mónica Oeste, Metroplaza, Teatro José Francisco Zaibe, Clínica Los Andes, Clínica Betesda, Clínica Murillo. Mañana no tienen luz de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Cuántas horas son esas? Bueno, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 horas. La información de última hora está en el lugar donde sesiona la junta proponente para la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto, el doctor Julio Raudales. El doctor Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, miembro de la junta proponente, nos acompaña en unos minutos. Señor rector, gracias por atendernos aquí en el noticiero en vivo. ¿Qué es lo último que puede informar a nuestros amables televidentes de las decisiones que ahí se han adoptado? Hola, muy buenas noches, Edgardo y a todo el auditorio de hoy mismo. Hemos tenido una sesión kilométrica desde las 9 de la mañana acá en el local de la junta proponente, en la escuela judicial, y pues se han conocido los resultados y los cotejos de las tachas y los descargos que hicieron los candidatos. Hasta este momento pues ha habido un total de aproximadamente 5 personas que han sido ya eliminadas del proceso. Quizás el caso más sonado es el del abogado Mario Urquía, quien ya fue desestimada su candidatura. Y en este momento estamos conociendo un caso especial, que es el del fiscal Luis Javier Santos, también que ha sido presentado un escrito de la Procuraduría General de la República, en la que se define que él tiene una demanda al gobierno y también ha sido demandado por la Procuraduría. Y eso pues va a conllevar una discusión muy profunda sobre las posibilidades que tiene el fiscal actual. Entre las 5 personas que han quedado al margen de continuar el proceso, además del abogado Mario Urquía, ¿de qué otras personas se trata, doctor Raúl Dales? Fíjate que no tengo en este momento exactamente el nombre, porque estoy un poco cansado, pero creo que un abogado Bonilla de Comayagua y tres personas más cuyo nombre se me escapa en este momento, Edgardo. En este momento que están ustedes en una reunión privada, de la cual usted se ha salido para atendernos muy gentilmente, se está... Ah, perdón, perdón, Edgardo, tengo acá, perdón, Edgardo, tengo aquí el nombre, sí. Marco Antonio Zelaya, Omar Bonilla Jiménez, Plinio Leonel Consuegra y Mario Urquía, son las personas que han sido descartadas después del proceso de tachas, ¿no? Perdón, 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 perdón. En este momento el pleno va a continuar. Perdón, si me puede repetir los nombres, por favor. Vamos a entrar a la de la porcer también el... Si me puede repetir, sí. ¿Me puedes pasar? Ya te lo repito, por favor. Gracias, muy amable. Son el abogado Marco Antonio Zelaya, Omar Bonilla Jiménez, Plinio Leonel Consuegra y Mario Urquía. Esos son los cuatro abogados que ya está confirmado que no continúan el proceso. Es correcto. Y como te decía, vamos a entrar en este momento a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos, psicométricos, y quedaría únicamente pendiente los exámenes socioeconómicos, ¿no? ¿Esta noche se va a atender ese resultado o va a continuar mañana, de quienes quedan por fuera y quienes continúan en el proceso? No, vamos a continuar probablemente la próxima semana, a más tardar el día lunes, conociendo los resultados de las investigaciones que estamos llevando a cabo sobre algunos otros postulados, Edgar. O sea que por hoy estos cuatro quedan fuera. Mañana pueden ser otros. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, don Julio Raudales. Es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, miembro de la Junta Proponente. Confirmando de manera oficial, ya estos nombres estaban aquí en la mesa de redacción de noticieros hoy mismo, pero era mejor que lo confirmara un miembro de la Junta Proponente. Sorprende lo del abogado Mario Urquilla porque era uno de los autopostulados que, al menos en los círculos políticos y de los profesionales del derecho, se consideraba como un fuerte aspirante a ocupar la Fiscalía General. Recuerde que el abogado Mario Urquilla, de reconocida afiliación del Partido Libertad y Refundación Libre, también dirigió la Junta, en este caso es la comisión que finalmente propuso al Congreso Nacional la nómina de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sé finalmente qué valoraciones hizo la Junta Proponente, no solo en el caso del abogado Urquilla, sino que en los demás y en el resto que están pendientes de decisión para dejarlo fuera del proceso, pero lo ha confirmado don Julio Raudales. Mario Urquilla, Marco Antonio Zelaya, Plinio Consuegra y Omar Bonilla. La evaluación continúa de los resultados de las pruebas que se han realizado en los últimos días y es muy probable que esta noche o mañana, el fin de semana y hasta el lunes se llegan a conocer los nombres de otros autopostulados que puedan quedar fuera y, por supuesto, el nombre de los que continúan en este proceso de evaluación que termina el último día de julio, el 31 de julio. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Son las 6 de la noche con 56 minutos, vamos de nuevo a Olancho. Estuvimos hace unos minutos con Alejandro Villatoro en Juticalpa, ahora estamos con Oscar Valdés, porque los trabajadores de la Universidad de Agricultura de Catacama se toman a carretera que comunica Dulce en nombre de Culmí exigiendo que se cumpla el contrato colectivo. Oscar. Buenas tardes, licenciado Edgardo Melgar. Es en la academia, en la Universidad Nacional de Agricultura, donde se han tomado la carretera que conduce hacia los otros municipios y la ciudad de Catacamas, los trabajadores y los docentes, en vista que no hay acuerdo hasta estos momentos. Escuchamos al presidente del Sinteguna, don Wilmer Maradiaga, así como al representante de los docentes en la universidad. He unido los sectores, tanto personal docente, administrativo, de apoyo, de campo y el Sinteguna, mancomunadamente porque no tenemos respuesta. Y aquí sí nos van a escuchar. Ahora ya no se puede hablar de sindicato y docentes, ahora somos un solo grupo, una fuerza unísona que está trabajando por la conquista de un contrato colectivo y también por reducir esa brecha salarial. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticeros, hoy mismo, Catacamas. Mucha atención, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, SENAOS, el ingreso de una onda tropical de corta amplitud sobre el oriente del territorio nacional y el viento acelerado del este estarán produciendo, generando lluvias y chubascos débiles débiles y dispersos en la mayor parte del territorio nacional. Habrá lluvias y chubascos débiles prácticamente en todo el país por este fenómeno que se ve ahí en color anaranjado que está entrando por el oriente del territorio nacional. Habrá un poco también de actividad eléctrica. La fase de la luna es la luna nueva. La noticia positiva es presentada por Selecta, la harina de maíz de mayor rendimiento, la más fina, más saludable, en pocas palabras, la mejor. ¿Cómo estuvo la conmemoración, Carlos Horto, del Día de la Empira? Ahí en Gracia hubo actividad toda la semana. Hoy era el día más esperado. ¿Cómo estuvo todo? Correcto, correcto. Muy buenas noches, licenciado Edgardo y teleaudiencia de Noticieros hoy mismo, emisión estelar. Ha sido hoy una jornada muy exitosa en cuanto a la exhibición del arte, la tradición y la cultura del pueblo lenca porque ha celebrado un aniversario más de la muerte del indómito cacique Lempira. Pero más que esto, también ha dejado reflexiones entre los académicos de esta región del occidente del país en cómo la valentía de Lempira la podemos transformar en la actualidad en valentía para combatir la corrupción, para combatir la pobreza, para desempeñar mejor nuestras oportunidades laborales. Esto es lo que dice el académico Luis Tejada. Nos llama a dar la vida por nuestro país. De repente, no de una manera literal, pero sí con trabajo, con dedicación, que la clase que demos esté planificada, pensando en los alumnos, pensando en que nuestros alumnos tienen la oportunidad de salir adelante, de trabajar día a día, de no faltar a nuestras labores. Este es el mensaje que han compartido los académicos durante este día de exposición de arte y cultura de parte del pueblo lenca en el día del indómito cacique Lempira que está en la región del occidente del país. Hoy prácticamente han finalizado las actividades. Ha sido toda la semana que se han llevado a cabo los desfiles típicos, entre otras tantas exposiciones como emprendimientos y gastronomía. Con este informe, te gracias. Regreso al Estudio Central de Noticias Hoy Mimo. La noticia positiva fue presentada por Selecta, la harina de maíz de mayor rendimiento, la más fina, más saludable, en pocas palabras, la mejor. Muy bien, muchas gracias, Carlos Horto, en Gracias Lempira. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, retornó al país luego de salir por haber recibido amenazas en su contra y de su familia. asegura que está convencida que la lucha contra la corrupción debe continuar y que el gobierno no le va a decir si tienen o no la sociedad civil derecho a protestar. Esta es la noticia del día. Yo, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, declaro y asumo la verdad del domingo 18 de junio, día en que me vi obligada a salir del país junto a mi familia, luego de recibir amenazas que ponían en riesgo nuestra integridad física. Desde el exilio, seguí siendo objeto de agresiones provenientes del aparato estatal que, irónicamente, es el que debe de resguardar la vida nuestra. Pero también me llené con la fortaleza de las personas que por varios medios me hicieron llegar sus deseos del buen Dios y mensajes de fuerza frente a la ignominia de esta impunidad que nos pudre la democracia. Solo soy una mujer que lucha contra la corrupción y lo he entendido con claridad y firmeza como otros miles de hondureños y hondureñas que a diario tienen que abandonar el país a causa de la barbarie, que se van porque son extranjeros de su patria, porque son estorbo muchas veces para el poder. Pero también soy ese otro hondureño con la terquedad de rescatar este país de las fuerzas oscuras. En esta lucha me acompañan representantes de sociedad civil, sector campesino, academia, empresarios, organizaciones feministas, juveniles, iglesias, grupos, originarios, ciudadanos que saben muy bien que hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera que se atreva a levantar la voz. Por eso estoy de regreso en Honduras, porque no me esconderé del llamado del llamado de la historia para impulsar la transición democrática en este contexto político en que toca luchar todos los días por adecentar la memoria de la patria robada. no tengo ánimo de mártir, sólo que luchar es nuestra forma de vivir y no cederemos ni un centímetro en esta cruzada en defensa de los valores de Honduras. Nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel, ese exilio de muros en que merecen estar quienes han obligado a los honrados a irse, cargando nuestro país en la espalda. Aunque el peligro sigue latente y el Estado indiferente, soy de las que se quedan. Soy de las que acuden a la convocatoria popular de una sociedad civil que no está dispuesta a ver cómo desde el poder imitan las prácticas antidemocráticas de cerrar espacios cívicos. Somos de los que se quedan para protestar contra quienes inventan nombre y apellido para luchas extraviadas que buscan resolver en la calle lo que no han podido contrarrestar desde el poder. La calle es del pueblo y no es el gobierno el que nos va a decir si tenemos o no derecho a protestar, si podemos o no llamarnos sociedad civil. Les guste o no, su tiempo en la calle ya pasó. No vamos a ceder nuestros espacios, nuestros derechos a la libre asociación, circulación, manifestación y expresión de quienes acuden desesperadamente a medidas populistas ante el temor de una latente caída en picada. Lo haremos en paz dando cátedra de democracia, de tolerancia y de pluralismo porque no se necesita violencia para combatirla, se requiere raciocinio y mucho amor por Honduras. no se puede ser gobierno y sociedad civil al mismo tiempo. Entiendan que ahora deben hacerse a un lado, ya no les toca protestar, sino escuchar y por supuesto resolver. Seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo, seguiremos resistiendo. Honduras, volver aquí es volver por justicia y por verdad. Gracias. La noticia económica es presentada por Cooperativa Chorotega. Invierte en microdepósitos a plazos fijos y experimenta máxima solidez financiera. La forma de mayor crecimiento y segura de invertir. Cooperativa Chorotega. La corrupción de las últimas dos décadas en el país provocó un rezago social importante, agudizó la pobreza y limitó el crecimiento económico porque afectó la calidad de los servicios en educación, salud, infraestructura y asistencia social. Así lo reveló hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Alma Mater realizó un estudio sobre el índice de riesgo de corrupción en cuatro pilares, educación, salud, infraestructura y subsidios que abarca el periodo 2001-2021 con un índice promedio de 17.5 el país está en el nivel más alto de corrupción. Y esto significa que el riesgo de corrupción en educación, salud, infraestructuras y la política social por la parte de las subvenciones fue muy alto en estos 25, en estos 20 años y esto lo que ha tenido es repercusiones precisamente en los logros educativos, los logros de salud, la calidad de las infraestructuras, principalmente las productivas y en los efectos de la política social sobre la reducción de la pobreza. Matamoros considera que estos cuatro sectores son claves para el desarrollo económico, pero al ser proclives a la corrupción, más bien lo han limitado. Y esto explica entonces el que los índices de desarrollo humano se mantengan, en el que los niveles de pobreza se han mantenido estables y bueno, desde la pandemia se han incrementado, eso explica que el crecimiento económico no sea también superior a ese 3.5% al cual estamos acostumbrados. La falta de medicinas en los hospitales, aulas de clase deterioradas y un creciente número de hondureños viviendo en la pobreza son resultado de la corrupción que condena al país, dice este líder sindical. Con esos altos niveles de corrupción que hemos tenido no se puede pensar en que paralelamente se va a desarrollar un país, más bien es todo lo contrario, eso contribuye a que sigamos siendo un país subdesarrollado, que sigamos siendo un país atrasado y dependiente. De hecho, Matamoros estima que si la historia fuera diferente, la pobreza se habría reducido en al menos 10%. Este analista afirma que la corrupción está íntimamente ligada a la pobreza. Porque por corrupción la inversión pública y la inversión sobre todo social no llega a los sectores que tienen que llegar, a los sectores más pobres, entonces esto no tiene ningún impacto en el desarrollo del país, no tiene ningún impacto en la disminución de la pobreza. Para reducir un punto porcentual el índice de riesgo de corrupción se requiere aumentar un 12.5% la inversión en educación y 16.7% en salud. El aumento de un punto en el gasto social aumenta en 3.06% los ingresos de la población más pobre según el informe. Combatir la corrupción se presenta como el principal desafío de país, reitera la presidenta del Banco Central. Porque definitivamente tener niveles de pobreza de un 70% tienen mucho que ver precisamente por cómo se canalizan, cómo se utilizan los recursos y ahí todavía nosotros tenemos un gran desafío. Yo digo que como gobierno y como sociedad. Según estimaciones de la sociedad civil en Honduras se pierden cada año alrededor de 65 mil millones de lempiras a causa de la corrupción. Edi Quintero Noticieros hoy mismo. La noticia económica fue presentada por Cooperativa Chorotega. Invierte en microdepósitos a plazos fijos y experimenta máxima solidez financiera. La forma de mayor crecimiento y segura de invertir. Cooperativa Chorotega. Vamos a Santa Rosa de Copán donde Ramón Rojas nos dice que se prepara ya la instalación de una nueva oficina de migración. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Edgardo Melgarra. Amigos televidentes de Noticieros hoy mismo edición estelar. El próximo lunes 31 del presente mes será inaugurada la oficina del Instituto Nacional de Migración en Santa Rosa de Copán con capacidad para entregar 200 pasaportes. Escuchemos a la delegada regional quien nos detalla a continuación. En pocos días vamos a abrir ya lo que es la institución para que todos nuestros pobladores pues se puedan ya abocar a nuestra oficina del departamento. Aquí se va a atender todo lo que es Ocotepeque, Lempira y Copán. Así es todo lo que son los alrededores de nuestro departamento. Siempre tengo entendido que siempre va a quedar el de gracias pero nosotros vamos a tener un poquito más de carga porque vamos a tener todo lo que es la región de Copán. ¿Cuántas personas van a laborar en la oficina? Fíjese que tengo entendido que somos comunas 20. El próximo 31 se realizará realizará la inauguración de la oficina y atenderá a los habitantes de los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. Con este informe yo retorno con usted licenciado Edgardo Melgar a la capital de la república. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vean ustedes que me acompaña Elmer Cabrera, él es el jefe de tienda de Curacao Cash. ¿Quiénes somos? Olman, mucho gusto, un placer. Bueno, nosotros somos Curacao Cash, en este caso la agencia Curacao Cash Plaza Miraflores de Grupo Unicomers. Somos una cadena de agencias que nos dedicamos a los servicios financieros, ofrecemos a nuestros clientes con muy, muy pocos requisitos y muy prácticos, montos de hasta 72 mil lempiras, en esta ocasión con una tasa preferencial. Estamos hablando que Curacao Cash no es una tienda de electrodomésticos, es una financiera que presta dinero. ¿Desde qué montos hasta qué montos? Ok, sí, claro, nosotros somos la parte financiera de Grupo Unicomers, somos las agencias Curacao Cash. En este caso, pues nosotros podemos ofrecer desde 3 mil lempiras hasta un máximo de 72 mil lempiras, los cuales van con una tasa muy preferencial, que los clientes solo tienen que presentar lo que es un comprobante de ingresos, su documento de identificación, en este caso el DNI y un comprobante de ingresos. Y para este mes importantes noticias porque hay ofertas. Tenemos una súper promoción para este mes, tenemos lo que es el sorteo de un crucero para dos personas por todas las Bahamas. Elmer, y cuénteme, ¿hay que aprovechar esto para hacer una invitación a toda la gente? ¿Dónde están ustedes? Y bueno, remarcar lo que ya hemos dicho, somos una agencia netamente de préstamo. Claro que sí, hacemos una cordial invitación a todos nuestros clientes públicos en general, nosotros somos la agencia Curacao Cash de Plaza Miraflores, estamos ubicados en el segundo nivel del centro comercial, valga la redundancia, de Plaza Miraflores. Los esperamos para tener una atención de la primera calidad. Y es que aquí, si usted tiene alguna necesidad, algo rápido, una urgencia, ¿son prestamitos de cuánto? De 3 mil hasta 72 mil empilas, tasa preferencial. Bueno, no lo piense más, aquí lo esperamos en Curacao Cash. Compañeros, con ustedes. Más temprano aquí en el noticiero, en una entrevista con Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle y además miembro de la Junta proponente para la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto informó que por decisión de los miembros de la Junta proponente y después de una evaluación de una serie de exámenes y análisis y denuncias o tachas que tienen o que tuvieron algunos de los autopostulados para estos cargos, fiscal general y fiscal general adjunto, reveló que el abogado Mario Urquilla, Marco Zelaya, Plinio Consuegra y Omar Jiménez, Omar Jiménez, sí, han quedado fuera del proceso. Aquí está lo que decía don Julio Raudales. Pues se han conocido los resultados y los cotejos de las tachas y los descargos que hicieron los candidatos. Hasta este momento pues ha habido un total de aproximadamente cinco personas que han sido ya eliminadas del proceso. Quizás el caso más sonado es el del abogado Mario Urquilla quien ya fue desestimada su candidatura y en este momento estamos conociendo un caso especial que es el del fiscal Luis Javier Santos también que ha sido presentado un escrito de la Procuraduría General de la República que en la que se define que él tiene una demanda al gobierno y también ha sido demandado por la Procuraduría y eso pues va a conllevar una discusión muy profunda sobre las posibilidades que tiene el fiscal actual. Marco Antonio Zelaya Omar Bonilla Jiménez Plinio Leonel Consuegra y Mario Urquilla son las personas que han sido descartadas después del proceso de tachas. Mario Urquilla Marco Antonio Zelaya Plinio Consuegra y Omar Bonilla Jiménez la junta proponente también hace unos minutos en su cuenta de redes sociales ha dicho lo siguiente o ha informado lo siguiente listado de personas postulantes que han superado la etapa de tachas y denuncias así como la evaluación psicométrica y toxicológica listado definitivo de postulantes que continúan en el proceso luego de la etapa de tachas y denuncias y la aplicación de exámenes toxicológicos y psicométricos bueno quienes continúan en este proceso Jenny Gabriela Almendares Flores Marcio Cabañas Cadillo Carlos Roberto Cálix Hernández Félix Antonio Coca González Ibis Antonio Disco Avarillas Yuri Fernando Melara Berlíos Mario Alexis Morazán Aguilera Rita Ondina Núñez Barahona Pablo Emilio Reyes Teodore Raúl Hernán Silva Baltodano Kevin A. Solórzano Hernández Juan Rafael Soto Aguilar Reina Teresa Valerio Harry Julio Vladimir Mendoza y Joel Antonio Celaya Álvarez En el caso del abogado Luis Javier Santos Cruz Con DNI Número tal La junta proponente procederá a solicitar los expedientes judiciales y demás documentación pertinente a fin de realizar un análisis exhaustivo al respecto Y la junta proponente ha sido convocada para reunión y tomar las últimas decisiones de quienes continúan el proceso para el próximo lunes a las 2 de la tarde Así que por el momento no habrá más información de quienes continúan o quienes quedan fuera sino que hasta el lunes a partir de las 2 de la tarde que se vuelva a reunir la junta proponente En dos años te has divertido Llorado Emocionado Y sobre todo Bueno, el programa número 1 con más premios de la televisión nacional celebra su segundo aniversario Y es por eso que mañana viernes 21 de julio todo el staff del programa Con Todo va a celebrarlo este segundo aniversario con todos sus televidentes Y para darnos a conocer los detalles de esta actividad está aquí en el estudio Laura Mesa Talento del staff de Con Todo Bienvenida Laura ¿Cómo está licenciado? Buenas noches y bueno con esa emoción con esa alegría porque ha llegado el momento de celebrar con nuestra audiencia como usted ya lo mencionaba nuestro segundo aniversario gracias a Dios ¿Y en qué va a consistir esta celebración? Bueno tiramos la casa por la ventana literalmente porque mañana de hecho voy a invitar a todas las personas que nos están viendo en este instante pueden acercarse en la plaza del Mall Premier aquí en Tegucigalpa vamos a llegar con muchos premios para ser exactos más de 50 mil empiras en premios además llevamos dos motocicletas que en esta tarde de diversión de alegría de sorpresas se tendrán que ir y por supuesto también mucha alegría diversión y sorpresas en el Mall Premier en el Mall Premier de aquí en Tegucigalpa mañana viernes 21 de julio correcto se va a transmitir el programa en vivo es correcto es primera vez licenciado que vamos a salir del estudio es primera vez de esa manera estamos celebrando porque tenemos que celebrar con nuestra audiencia y será a partir de las 3 de la tarde sí claro vale la pena vale la pena y dígame a qué hora se va a hacer la actividad a las 3 de la tarde es nuestro programa las 3 comienza el programa de 3 a 4 pero las personas pueden llegar pueden ir a almorzar allá y quedarse de un solo para poder tomar una fotografía con toda la muchachada ¿quiénes son los miembros del staff con todo? Erick Chavarría Claudia Rocibel Bendezú más conocido como la Cochizú y por supuesto todo el staff estaremos allá compartiendo con las personas que se acerquen que son nuestro con todo un adelanto de las actividades de las sorpresas para mañana sí es que lo bonito es que todos podrán participar todos van a participar en los juegos que nosotros tenemos los diferentes concursos pero además con solo el hecho de usted asistir ya estará participando en la motocicleta y en los concursos con asistir puede participar puede participar para ganarse las motocicletas y de hecho también motocicletas gol premier que tienen que hacer sí correcto tienen que asistir y nosotros estaremos ahí pendientes tienen que estar muy dinámicos alegres y por supuesto ahí ustedes se darán cuenta cómo podrán participar en el momento pero para poder participar en el programa ustedes pueden enviar esos videos dinámicos creativos a nuestro número de whatsapp que es el 9973 60 y 308 y podrán asistir a los programas diariamente porque diariamente nosotros damos muchos premios dinero en efectivo y también la posibilidad de llevarse una motocicleta mañana en el mall premier en vivo de 3 a 4 correcto se transmite el programa es correcto celebrando el segundo aniversario de con todo así por canal 5 muy bien pueden participar hombres adultos jóvenes niños personas mayores también esto es lo bonito de con todo es un programa es un formato creado para toda la familia desde el más pequeño hasta el más grande ya hemos tenido la oportunidad de realizar con todo kids que van muchos niños también con todo abuelitos con todo parejas es un programa para toda la familia y se ha demostrado durante estos dos años el gran impacto que ha generado este programa de concursos donde además de los premios además del dinero en efectivo de más de 40 motocicletas que hemos entregado hasta el momento también nos damos cuenta de la simpatía de la conexión de todas las familias hondureñas a las 3 de la tarde siempre es una cita con canal 5 al líder muy bien y para usted que ha representado participar en con todo este programa de concurso y tantos premios que regala que linda pregunta licenciado porque poder tener esa conexión con el público con la audiencia usted más que nadie sabe con su gran trayectoria poder acercarse a las personas que nos ven en una pantalla y poder conocerlos poder tener ese conocimiento del impacto que genera este programa para nosotros nos llena de mucha satisfacción orgullo y honor por supuesto poder conocer a tantas familias y que de hecho cada familia tiene una historia nueva por contar y que nosotros podemos formar parte de este programa excelente bueno pues Laura felicitaciones a ustedes a todo el equipo de producción y a los talentos con todo que mañana de 3 a 4 en directo en el Mall Premier se va a conmemorar el segundo aniversario así es invitado también licenciado muy bien invitado invitados a todos ustedes mañana lo repetimos a las 3 de la tarde programa en vivo desde la plaza del Mall Premier aquí en Tegucigalpa para que ustedes puedan asistir nos podemos conocer también que ustedes puedan participar ganarse muchos premios y por supuesto también la posibilidad de llevarse no una sino dos motocicletas muy bien gracias Laura Mesa con el eslogan por nuestros hijos las iglesias católica y evangélica están convocando para este sábado en San Pedro Sula una mega marcha donde mostrarán su oposición a la aprobación de la ley de educación sexual para prevención de embarazos en adolescentes con esta marcha la iglesia católica evangélica y sociedad civil busca mandar un mensaje a los diputados que esta ley no se debe de implementar apoyamos a los padres de familia en este momento porque es algo muy irracional esto no tiene sentido no tiene lógica lo que están tratando de imponer en las escuelas este tipo de indoctrinación podemos decir que es algo perverso que nuestros niños necesitan una formación en valores necesitan también una buena formación espiritual una formación también cultural pero no una formación verdad en esta ideología de género y nosotros como yo dije en la presentación expresamos nuestro repugio repudio y también nuestro rechazo total a esta ideología de género en las escuelas en los colegios según los líderes de la iglesia no van a permitir la ideología de género totalmente en contra bueno queremos decir que hay un maquillaje el nombre suena bonito pero intrínsecamente lleva a varias cosas que condicionan la educación dentro de los centros educativos y una de ellas es que se va a enseñar no conforme la ciencia se va a enseñar no conforme la biología sino conforme a ideología a cultura que no son nuestras dentro de esa ley pues implícitamente va lo que se conoce como la inclusión del hombre con el hombre de la mujer con la mujer matrimonio del mismo sexo el fin es proteger la palabra de Dios en cuanto a la creación se trata de que se respeten nuestros principios nuestros valores nuestras convicciones se trata de que nosotros queremos una ley con enfoque en familia no con perspectiva de género queremos educación sexual sí pero no con el enfoque que se le dio en la ley que se aprobó el 8 de marzo la marcha en San Pedro Sula será el próximo sábado e iniciará a las 2 de la tarde desde el monumento a la madre José Luis Herrera Noticiero Soy Bixner el ejército de Honduras realizó una bonita actividad en el parque central aquí en la capital una actividad denominada fomentando la cultura orientada a promover el hábito de la lectura entre los capitalinos a esta actividad acudieron varias personas interesadas en los diferentes libros que se mostraban para motivarlos a leer esto estamos buscando pues materializando estos espacios y haciendo réplica a nuestros próceres este buen ejemplo este buen hábito pues despierta las neuronas espejos de las personas que pasan y estas buenas acciones pues hay que replicarlas además de promover la lectura entre los ciudadanos el ejército también brindó atención médica a quienes transitaban por el lugar hay una doctora una enfermera también que pueden tomarle la presión a una persona o alguien que vaya caminando por aquí y que de repente se sienta mal de la cabeza o mal del estómago y puede venir aquí y le dan la atención médica respectiva ciudadanos reaccionaron contentos por estos espacios de lectura para mí es incentivar a la juventud a que lo cultivemos mejor porque en estos libros hay muchas cosas hay un tesoro escondido en estas literaturas que los jóvenes que vayan leyendo los libros y para ver cómo puede mejorar la sociedad porque estoy viendo que este libreto que tengo en mi mano habla de la sociedad la juventud ahorita del tiempo que han venido acercando mucho a los vicios el ejército informó que seguirán llevando más actividades con el objetivo de seguir fomentando la lectura Ramón Celaya noticiero hoy mismo bueno este es el intercambiador del norte donde se une el boulevard del norte ponganme la imagen completa por favor este es el intercambiador del norte donde se une el boulevard del norte y el segundo anillo en San Pedro Sula salida a Choloma esta es la imagen en directo que nos ha acompañado durante este noticiero de hoy jueves 20 de de julio no hay tiempo para más solo para agradecer el favor de su atención buenas noches y que estén viendo gracias gracias ¡Gracias!